El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a las trabas administrativas el funcionamiento parcial o ínfimo de las universidades para el bienestar Benito Juárez. A pregunta expresa de Crónica aseguró que pese a la burocracia su gobierno está trabajando para que se regularicen los planteles y logren su pleno funcionamiento. Por ello indicó que desde hace 15 días en reunión con su gabinete giro instrucciones a los funcionarios federales para acelerar la entrega de los recursos a Raquel Sosa, rectora de las universidades para el bienestar, y en su conferencia diaria desde Palacio Nacional reiteró el llamado a los secretarios involucrados. López Obrador aprovechó para elogiar a la rectora Sosa, a quien calificó a la una persona honesta, íntegra e incorruptible. Se pronunció por simplificar los trámites burocráticos que retardan la entrega de recursos públicos y recordó que sigue vigente su plan de descentralizar al gobierno federal. Al ser cuestionado por Crónica sobre la distribución y entrega de pensiones a los adultos mayores, que sigue con retrasos, así como los fraudes hechos a gente de la tercera edad por parte de supuestos servidores de la nación, el presidente recordó a los beneficiarios que la entrega del apoyo económico es directa y sigue vigente. Aunque indicó que no tiene conocimiento de denuncias acerca de que los beneficiarios no reciban lo que les corresponde o reportes de fraude, dijo que investigará al respecto. Hay muchas trácalas y también decirle a los trácalas, a los tranzas, de que se vayan al carajo. Por otra parte, en la ceremonia inaugural del Congreso Nacional de Tribunales y Antepresidentes de los Poderes Judiciales de los Estados, el mandatario subrayó que no enviará ninguna iniciativa para modificar al Poder Judicial y resaltó que las reformas deben ser internas. Para Crónica TV, Amy Arriaga.